Yo estoy de acuerdo y Garrido va a ser despedida Esto va a ser una pasada que nos aporta Pues que hay quien no ha perdido Es como vengo a pagar Aca Slowly pide así Para pagar el repongo y para pagar mi venta Es muy importante es ir para recargir Lo que es normal Chau Ya estamos Que bien ¿no? Vamos No, no, no 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 No No, 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 no, no 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 No, 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 no No, 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 no ... No, 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 no Música 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 Música